Redondearemos este resultado. Primero a una décima, o sea, un decimal contando desde la coma o punto. Un número, ya está. Ahora, después de este número, acá afuera vemos que está el 5. Si fuese menor que 5, no sumaríamos a este 1 nada, pero como 5 va de 5 a más, entonces acá sí se le suma 1 a este 1 y sería 2. 13.2 entonces. Entonces, otro ejemplo, ahora con la centésima. Centésima son dos números. Listo, ahora el número que está acá afuera es el 2. 2 es menor que 5, entonces ya no le sumo 1 a este último número. Se queda como está porque 2 es menor que 5, o sea, sería 13.15. Ahora, milésima, que son tres números. Vemos el que está afuera es el 9. 9 si va de 5 a más, entonces ahora sí se le suma 1 al último número, o sea, el 2. Le sumas 1 y queda 3, o sea, 153. Así que, viene por acá. Y listo. Así se redondea. Y listo.